Muy probablemente mañana tenga el ácido úrico hasta las nubes, pero no importa, topen esta belleza. Amigos míos, sean bienvenidos a un video más de la garnacha que apapacha, cómo no. Y como he estado haciendo un calor horrible aquí en la Ciudad de México, quise aprovechar para poder sentirme en el norte, en Nogales, Sonora, cómo no. Y me vine a comer a estos tacos que se llaman los tacos del Charro Ugalde. Y pues como no vengo bien preparado, tópense nada más. Ahora sí, pierro pariente. Aquí preparan, como pueden imaginarse, cortes de carne al estilo norteño. Y tienen desde chistorra hasta rachera, pasando por bistec, lo que ustedes se imaginan, y con calidad norteña, cómo no. Por eso me vine acá con mi sombrerito y todo para andar bien al tío. Así que vamos a pedir, no me espero que pueda llegar porque todo huele delicioso, entonces vamos a comenzar. Tópense el tamaño de esta costillita. No me imaginaba que el taco estuviera tan grande. Esto sencillamente podría pasar por una comida completa de fonda. Está súper jugosita, como a mí me gusta la carne. Y si esto es Sonora, si así se come allá en Sonora, pues la neta, mándenme para allá de una vez y con unas coyotas de postre, cómo no. Después de la primera mordida me quedé sin palabras, en serio, nunca me imaginé que estuviera tan bueno. Es lo que le da el sabor más exceso y por lo que lo disfruté tanto. Esa salcita especial que le ponen, no sé si llegaron a ver, tienen una botellita especial. Ellos hacen una salsa aquí mismo, la rellenan, se la ponen acá cuando está el fuego vivo en la parrilla. No sé qué tenga, seguro es una receta secreta, que esto sabe finísimo. A lo que sigue porque ya estoy bien emocionado de lo que me puede esperar en esta parrilla, en estos taquitos. Ya probablemente mañana tenga el ácido úrico hasta las nubes, pero no importa, topen esta belleza. Me la acabo de pedir de arrachera con un trocito de chistorra y pueden ver que hasta me está haciendo ojitos. Con toda la salsita que le puse, con el limón y estos chilitos toreados acá con su salsa, se ve buenísimo. No cabe duda que hoy sí me voy a dar un festín como aquello. Después de esta primera mordida lo que les tengo que decir es que la arrachera siempre va a saber mejor. Así a la parrilla y la gente del norte no me va a dejar mentir. Nada, me faltan los 45 grados y un buen de cervezas que aquí lamentablemente no venden porque estamos en vía pública, ¿verdad? Amigos, se me había olvidado decirles que en este lugar tienen una pequeña barra en la que pueden ponerle a su taco limón, tienen salsa también, tienen los chilitos toreados, papitas también, topen este corte. Y para que tú las agarres acá, directo a tu taco. Para terminar con un buen postre aquí en los Charros Ugalde, me acabo de pedir este taquito de queso, quesito asadero, quesito 100% de vaca, tope del grosor, porque bueno, el norte no solo es carne, ¿verdad, compa? Y la salsita de chile morita, uy, qué buen postre mis compas, qué buen postre, ¿eh? Saladito, por acá queremos el azúcar en nuestro cuerpo, si podemos tener este quesito hermoso, súper poroso. La salsa, la que hacen aquí de chile morita, va mucho mejor, solo con el quesito y la tortilla. Siento que se realza más el sabor, como que la esencia es más fuerte con solo estas dos cosas. También hay que darnos acá estos mexicanos vegetarianos, también para que la banda pueda ver que en este lugar no solo se viene a comer carne. Bueno, ya saben, camaradas, con esta última mordilleta yo les voy a decir los precios, se van a estar gastando. La verdad, si solo se han de comer uno o dos tacos, con 50 pesos darman, pareciera que se fueran a gastar mucho porque son cortes de carne, pero para nada, están súper baratos. Y ya si comen como yo, pues con unos 75 pesos, ahí echen las cuentas, echen el cálculo y yo les voy a decir, probé el chile. Y bueno amigos, después de haberme echado ese taquito, ese postrecito de quesito bien salado, me queda decirles que los tacos del Charro Ugalde están a unos cuantos pasos del Metrobús Sonora. Yo diría como neta un minuto caminando y el metro más cercano es el metro Insurgentes o el metro Chilpancingo. Solo me queda decirles que le den like al video, que compartan porque acuérdense que eso me sirve mucho para que el canal siga creciendo. Que activen la campanita y las notificaciones, obviamente que se suscriban y que me sigan comentando acá abajo a qué lugares quieren que vaya. Y esto ha sido la Garnacha Capapacha, yo me voy a quedar descansando un poquito porque sí me dio la mano del puerco. ¡Nos vemos! ¡Gracias!